Cuídense, le dice Jesús a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Ve que esa es una forma de hablar? ¿Figurada? ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? ¿De qué se tienen que cuidar? No está diciendo Jesús que los fariseos son malos. Uy, no salven a los fariseos, esos señores, tan mala gente. Mejor dicho, quémele la casa a esos señores, rompanle los vidrios. No, cuídense, advertencia, de la levadura de los fariseos. Porque la levadura de los fariseos es la hipocresía. Ya hemos confundido la frase. Pensamos y fácilmente decimos, uy, cuídense de los fariseos que son unos hipócritas. No, está hablando Jesús de algo más interesante. Jesús no está descalificando a las personas. Sería muy triste que Jesús diga, ese señor que viene ahí, no los saluden. La persona que viene allá, ayúdenle. La persona que está en este sitio no le colabore. Sería descalificado. Jesús advierte de los peligros que podemos tener. Entonces, ¿de qué nos advierte el señor? ¿Por qué no, discípulos? Pues somos todos nosotros. Nosotros somos hoy la comunidad discípula. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué hay que cuidar? Entonces entendamos qué quiso decir Jesús por hipocresía. Hipocresía. Porque si nosotros hoy dijéramos hipocresía, más de uno nos sentimos ofendidos, afectados, maltratados. Nosotros decimos, no, yo me voy de aquí porque me están ofendiendo. Yo no vine a que me ofendiera, sino yo vine a que me ayudara. ¿Qué es hipocresía? Preguntémosle a Jesús. Jesús. En el siglo primero, por eso hay que ir a cómo hablaba Jesús, para entender. Imagínense ustedes que su tatatatatara nieto, 100 años, lea lo que ustedes están escribiendo hoy. Y escribieran hoy, se me cae en la cara la vergüenza. ¿Se puede imaginar ese chinito que va a entender? Oye, mi abuela, ¿qué le pasó? ¿Cómo así que se cae en la cara? La cara nunca se puede caer. Son lenguajes figurados, ¿ves? Pues si uno lo vuelve exacto, se le hace un imposible. A ver, yo nunca he visto eso. Allá en el siglo XXI, ¿verdad que la gente del siglo XXI así era rara? Hasta la cara se le caía. No, es una manera de decir, he pasado una gran vergüenza. Pasé por una situación que, mejor dicho, me dio una profunda vergüenza. Ese es el ejemplo, es la comparación. Entonces, Señor Jesús, ¿qué es para ti la hipocresía? ¿Qué significa la hipocresía? Y entonces, Jesús, en el lenguaje Jesús, en el siglo I, la palabra quería decir dos cosas. Primero, quiso decir, pues, lo que son muchas personas. Y muchas personas son que les gusta contestar y contestar y contestar, hacer preguntones. Ustedes saben que en una reunión, ¿no les ha tocado ir a una reunión? Hay gente que se especializa en preguntar. Uno está saludando, buenos días, padre, ¿y cómo se llama usted? Bueno, déjeme, yo saludo, bueno, yo me llamo, padre, ¿y usted de dónde viene? Bueno, se vuelve, no avanza uno porque hay la gente que como que tiene el don de la pregunta. Y pregunta a veces cosas muy interesantes, esas preguntas, cosas extrañas, inesperadas. Eso, si yo le dijera, uy, ese señor tan hipócrita, ese señor seguramente que me pone una demanda. Y estoy diciendo, ese señor como pregunta, ¿ven? Es decir, le hice un elogio y ese se sintió ofendido. Es decir, qué rico. A veces uno dice, oye, no hay una pregunta, nadie quiere preguntar. Y todos quedamos como en un silencio y lo que estamos diciendo es, y nadie quiere participar. Entonces, como que falta esa persona. Pero si yo digo, uy, no, aquí no hay una hipócrita, no, mejor dicho, seguramente ahí llega la reunión. Entonces, inicialmente la palabra hipocresía quería decir el que pregunta mucho. El preguntón, ¿ven? Y ustedes que han sido, y los que son profesores y docentes, saben, en los salones siempre tenemos el preguntón, ¿saben? Ahí están los dos y los tres preguntones, ¿ven? Entonces, si usted no le puede decir eso, no es que yo tengo tres niños hipócritas allá. O sea, pilísimos, pero unos hipócritas, pilísimos. Uy, no. Para ese papá ahí regaña y hace sacar a esa profesora del colegio. Hipócrita significa el que mucho pregunta. La primera cosa. ¿Por qué? Porque los fariseos, vea que tiene que ver, tiene una relación. Porque los fariseos, que son maestros, enseñaban a través de preguntas. Enseñaban a través de una metodología que era preguntar. Entonces, el maestro no solo colocaba una enseñanza, sino que hacía que su público, sus alumnos, sus estudiantes, sus discípulos, se cuestionaran. Entonces, les preguntaba. Y les hacía preguntas. Y siempre eran preguntas de orden religioso. Entonces, les preguntaba, ¿ustedes saben qué significan los mandamientos de la ley de Dios? Por ejemplo, ¿ustedes conocen cuál es el principal mandamiento? Entonces, era pregunta y pregunta para que el discípulo, pues, aprendiera pensando y respondiendo. Y si no sabían, el maestro les iba dando las pautas. Después, cambió el término. Cogió como otra expresión. Y esta es la que está Jesús hoy advirtiéndonos. Cogió la expresión del teatro. Entonces, hipócrita es, y también diríamos hoy, y seguramente que la gente se nos sentiría ofrendida. Si fuéramos a una obra de teatro y dijéramos, uy, vimos diez hipócritas felices allá. Es decir, diez buenos actores, ¿verdad? Eso significa hipócrita, hipocresía es el que representa un papel. Y uno espera que el actor haga bien su papel. Que si va a actuar de médico, pues, que se sepa los términos médicos. Que si va a hablar de abogado, pues, que se sepa los términos jurídicos, ¿verdad? Y no que el abogado, pues, no se sepa el lenguaje y simplemente, yo soy un abogado y los abogados somos así. No, uno quiere que se sepa. Y dice, uy, tan bueno ese actor, ¿verdad? ¿Y usted es donde estudió Derecho? Dice, no, yo nunca estudié Derecho, yo me aprendí el parlamento que me pidieron que le dijera. Ese es el buen actor. Entonces, el actor es el que representa el papel. Es decir, entonces, él no es abogado, él no es médico, él no es cirujano, él no es ingeniero, pero habla porque le dieron un parlamento, se lo aprendió y lo vivió, lo dramatizó, lo hizo sentir al público. Eso significaba hipocresía, el que representa un papel. ¿Sabes? Jesús le está diciendo a los discípulos, cuídense de eso. Cuídense simplemente de la apariencia, de la exterioridad. ¿Por qué la exterioridad? Simplemente es una manera de representar algo, pero no es la forma de ser. Entonces, es la gran advertencia que Jesús le está diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No está diciendo eso, es que la hipocresía es esto, no sirve. Es, no vivamos de apariencia, no obremos de apariencia, no digamos las cosas de apariencia, sino que seamos honestos, seamos auténticos, seamos sinceros, seamos profundos, porque a Dios le gusta la calidad humana. El ser humano como es, mejorable, que podemos tener defectos y vamos cambiando. Y podemos ir cambiando porque nos dejamos transformar por el proyecto de Dios. Y al final en el Evangelio dice una frase muy bella. Ustedes, hablándole a los discípulos, recuerden que estamos, mucha gente, pero el público destinatario hoy son los discípulos. Ustedes son lo más importante. Coloco un pequeño comparación, ejemplo, dice, más importante que los gorrioncitos. Si los gorrioncitos, que son un animalito en tiempos de Jesús, que despertaba ternura, que despertaba cariño, que despertaba cuidado, que despertaba respeto. Si ustedes hacen eso con ese animalito, mucho más hace Dios con ustedes. Ustedes son más importantes que cualquier criatura. Es decir, el ser humano es la criatura amada por Dios. Él cuida de ti, individualmente, se fija en ti como si fuera el único. Cuida y protege de ti. Entonces, no caigamos en las apariencias, vivamos la trascendencia y dejémonos amar por Dios. Que esta, hoy sea la palabra, que dinamice nuestra vida. Amén.